Hace un tremendo frío viento. ¿Cómo se llama este sitio? El Pedrol de las Cuatro Baches. Eso, muy bien. Está todo con nieve. Allá al fondo se ve. Nieve, nieve, nieve. Todas esas montañas. Todo, todo, todo está al fondo. Se une la nieve con el cielo. Hemos llegado a la pétala. Un viento maravilloso, espectacular. Sí, llegado a los compatriotas. Compañeros de Badalona, grupo de Badalona. Una vista espectacular por todos los lados. Ahí viene Diego. Espectacular. Espectacular. Somos los mejores. Somos los campeones. Ahí viene El Piri también. Somos los mejores. Badalona. Aquí en la Badalona. Eso, muy bien. Hace un sol también y un viento. Miren, aquí hay hielo, 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 hielo. Voy a ver si no me congelo. Mira. Espectacular. Está todo hielo por aquí, pero... Al fondo está hielo, todo hielo. Y al próximo mes, estas son las pistas de patinaje. Abajo están todas esas pistas de patinaje. Se congela todo y vienen a patinar. Estas son las pistas de patinaje. Estas son las pistas de patinaje. Hay el sol, ahí, ahí. El sol. Ah, el sol, muy bien. Qué guay. Hace un viento fuerte, fuerte. Pero muy maravilloso es la naturaleza. Disfrutando del sol, de la nieve, de los paisajes. Espectacular. Desde Barcelona, España, para todo el flujo de Pichichano. La Cámara Roca de Acción. ¿Qué, qué, 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 qué...